¡Hey! ¡Aquí Rezu-sensei! Hoy voy a explicar un anime de acción, ciencia ficción y drama del año 2017, llamado Inuyashiki Let's Hero. Este anime es una combinación de experiencias y sentimientos, ya que nos presentan a dos protagonistas con distintas visiones, pero a su vez mismos poderes. Este anime fue uno de los más comentados del año 2017, atrapando una inmensa cantidad de espectadores con comentarios positivos y armándose un debate sobre los actos de los protagonistas, actos que se dividen más allá del bien y del mal. Spoilers por delante. ¡Atención! ¡Ten cuidado! Empezamos conociendo a Ishiro Inuyashiki, un hombre al que la edad no le ha sentado bien. Está llevando a su familia a su nuevo hogar. Llegan al exterior de la casa y su hija Mari dice que este lugar es increíble. Cuando se abre la puerta del garaje y sale el verdadero dueño de la casa, se presenta y pregunta si son los nuevos vecinos. Cuando se marcha, vemos la casa real, para consternación de su familia. Adentro, su mujer, Mari, sugiere que vayan por comida, dejando a Ishiro desempaquetando solo. Su dolor lumbar le hace detenerse y saca una carta del bolsillo trasero, en la que dice que es necesario un examen de seguimiento. Al día siguiente, mientras vuelve a casa del trabajo, se encuentra con una caja de cartón vacía con un pequeño Shiba Inu abandonado en su interior. Y como cualquier persona razonable, lo lleva a casa. Su familia no está de acuerdo con la elección, diciendo que solo apestará la casa. Pero él dice que lo tendrá en su habitación. Le da de cenar al perro y le pone el nombre de Hanako. Al día siguiente, en la consulta del médico, recibe con bastante desgano la sombría noticia de que tiene cáncer de estómago y que le quedan tres meses de vida. Con el corazón destrozado, intenta llamar a su familia, pero sus llamadas quedan sin respuesta y son ignoradas. Al llegar a casa, vuelve a intentar decírselo a su familia, pero nuevamente es ignorado. Luego, lleva a Hanako a dar un paseo. Mientras camina, se pregunta qué si se lo dijera. ¿Les importaría? ¿Llorarían por él? Llega a un parque, entonces comienza a llorar y abraza al único que realmente parece preocuparse por él, Hanako. Mientras llora, se da cuenta de un adolescente que está cerca, cuando la realidad frente a ellos se ondula y una nave espacial se estrella contra los dos. Luego, vemos una red neuronal y podemos escuchar a entidades desconocidas informando sobre el choque. Dicen que no hay daños en su nave, pero que han destruido dos formas de vida inteligentes. Ordenan el restablecimiento inmediato de las formas de vida. Aunque solo tienen unidades de armas a bordo que tienen el poder de destruir un planeta. Todos están de acuerdo en que ese no es un problema y se van antes de que aparezca la policía espacial. A la mañana siguiente, Ishiro se despierta pensando que sorprendentemente se siente renovado. Esa mañana, durante el desayuno, se da cuenta de que la comida que está ingiriendo tiene un sabor diferente. De camino a la cita con el médico de seguimiento, nota que ya no le duele la espalda. Y que tras el golpe, sus gafas no tienen cristales, pero puede ver bien. Después de recibir otra radiografía, las imágenes que se toman son solo blancas alrededor de su cuerpo. Los médicos piensan que la máquina debe estar rota. De camino a casa, empieza a sentir náuseas. Saca su teléfono y ve solo una pantalla en blanco. Y empieza a pensar que algo va mal. De vuelta a su habitación, rompe el teléfono con un martillo. Revelando que no hay ningún dispositivo electrónico en su interior. Solo una caja vacía. De repente, su brazo empieza a echar vapor. Y como es lógico, se asusta. Se detiene y trata de calmarse a sí mismo y a Hanako. Cuando Hanako lo lame, una especie de arma sale del brazo de Ishiro. Más asustado aún, empieza a agitar el brazo por la habitación cuando sale disparado hacia la pared todo lo que ha comido ese día. Su brazo vuelve a la normalidad. Y comienza una investigación sobre sí mismo. Comienza a presionar en partes aleatorias de su cuerpo. De repente, siente algo bajo su barbilla. Al presionarlo, todo su cuerpo se abre y se sorprende al ver que ahora es una especie de cyborg. Más tarde, esa misma noche, se dirige a la zona donde se produjo el accidente. Preguntándose qué es ahora y si sigue siendo humano. Cerca de allí, vemos a un vagabundo que está a punto de dar un giro a su vida. Y que es atacado por un grupo de adolescentes. Y Ishiro interviene. Los adolescentes lo rodean y comienzan a golpearlo con bates de béisbol. Uno de ellos le golpea en un lado de la cabeza, dejándolo inconsciente, pensando que lo han matado. Comienzan a acercarse al indigente. De repente, los sistemas automáticos de defensa de Ishiro toman el control, identificando a todos los adolescentes y haciendo disparos de advertencia a su alrededor, lo que hace que se alejen. Después de esto, su sistema inconsciente graba a todos los adolescentes que estaban involucrados, revelando al mundo toda su información personal y lo que han hecho aquí esta noche. Poco después, el vagabundo le da a Ishiro un sincero agradecimiento de todo corazón. Después de que se vaya, Ishiro cae de rodillas llorando, dándose cuenta que sigue siendo un humano con corazón. A pesar de lo que haya pasado y que haber salvado a ese hombre le ha hecho sentirse vivo por fin. Decide que a partir de ahora va a salvar todas las vidas que pueda. Al día siguiente, en una escuela cercana, nos encontramos con Hiro Shishigami, que se da cuenta que su amigo Andu Naoyuki ha estado ausente de la escuela los dos últimos días tras recibir una paliza de unos matones. Va a visitarlo. Tras entrar en su habitación y leer la última edición de One Piece, Shishigami le pregunta por qué no ha ido a la escuela últimamente y le acusa en broma de ser el asesino en serie que anda por ahí últimamente. Shishigami entonces le dice a Andu que ya no es realmente Hiro Shishigami. Luego le muestra un pequeño y genial truco que ha aprendido. Su cabeza se abre y muestra su forma robótica. Andu queda asombrado y le pregunta cómo lo ha hecho, pensando que debía hacer algún tipo de truco de magia. Shishigami se niega a dar más detalles y en su lugar dice que deberían ir fuera. Andu va detrás de él, tratando de averiguar cómo hizo esa cosa con la cabeza. Una vez fuera, Shishigami señala a un grupo de cuervos y le dice que se fije bien. Shishigami simula con su mano un arma, dispara a los cuervos y estos empiezan a volar. Andu dice que conoce ese truco porque los cuervos son inteligentes y creen que les disparan. Cuando Shishigami le pide que preste atención, un cuervo cae del cielo muerto ante la sorpresa de Andu. A continuación, se dirige a una tienda de televisión local, donde Shishigami sustituye todas las secuencias de televisión por imágenes lascivas y ninguno de los trabajadores parece saber qué está pasando. Andu dice que estos trucos son impresionantes. Para su acto final, Shishigami le dice que le mostrará un último truco. Se dirigen a una calle con mucho tráfico, donde Shishigami, como un director de orquesta, empieza a orquestar accidentes de coche a gran escala. Haciendo que todos los coches de la calle choquen entre sí. Andu se da cuenta de que no hay ningún truco de magia y que ahora Shishigami tiene realmente estos increíbles poderes. Más tarde esa noche en la casa de Andu, Shishigami revela su cuerpo cyborg completo y convence a Andu de volver a la escuela. Diciendo que si alguien lo intimida de nuevo, simplemente lo matará. De camino a casa, Shishigami da vueltas a ciegas en círculo en medio de una calle y escoge una casa al azar. Entra en ella donde, usando la pistola de dedos de antes, mata sin piedad a todos los que están dentro. Madre, padre e hijo. Después de estos, él afirma que por fin se siente vivo. En contraste con Ishiro, que se siente vivo por haber salvado a los demás. La hija llega a la casa, llamando a su madre y entrando en la cocina donde encuentra su cadáver. En estado de shock, ella retrocede hasta el pasillo, encontrando a Shishigami de pie amenazante. Él le dice que tome asiento y que van a tener una charla. Ella le pregunta qué quiere. Cuando él le pregunta qué tipo de manga lee, ella responde titubeante, One Piece y ataque a los titanes. Asustada, ella le pregunta que si el hermano menor y el padre también están muertos. Pero este no le da importancia a su pregunta. En ese momento, ella le ruega que no la mate. En otro lugar, vemos que Ishiro comienza a escudriñar la zona, escuchando si alguien necesita ayuda. Cuando oye a la chica clamar por su vida, Ishiro se sube inmediatamente a su coche para intentar acercarse a ella. Sin embargo, se queda atascado detrás de un autobús y no puede hacer nada, más que escuchar los sonidos de ella suplicando por su vida, hasta que Shishigami pone fin a ello. Poco después, Ishiro encuentra la casa y queda desolado al ver la carnicería. Piensa para sí mismo que esto es imperdonable. De repente, escuchamos a Shishigami hablando consigo mismo, diciendo que ellos deben haber echado de menos a su abuelo. Sin perder el tiempo, dispara a Ishiro en la cabeza, tirándolo al suelo, y comienza a salir de la casa. Mientras se aleja, Ishiro sale de la casa. Al sentirlo, Shishigami se da vuelta, preguntándose qué demonios es. Antes de oír rápidamente, Ishiro se da cuenta de que debe ser el otro que estaba allí la noche del accidente. Unos días después de camino a casa desde el trabajo, Ishiro ve como un grupo de matones se interpone ante un grupo de personas que esperan en la cola del taxi. Uno de los asalariados que espera les dice amablemente que hay cola y les pide que por favor esperen su turno. Los matones insultados por esto arrastran al hombre a un callejón cercano, con Ishiro siguiéndolo de cerca. El hombre pregunta a los hombres si quieren dinero y estos le dicen que ya es demasiado tarde para eso y que lo van a matar. El hombre se disculpa y pide perdón, diciendo que tiene mujer e hijo. A ellos, sin embargo, no les importa y solo quieren pelear. Están a punto de lanzar un puñetazo cuando Ishiro habla, diciendo al hombre que se ponga a salvo, que él se encargará a partir de aquí. Se pone en posición de lucha. Los matones empiezan a reírse de él e Ishiro ataca. Recibe un rodillazo en el estómago y contraataca, haciendo que el matón dé unas vueltas de campana. Entonces, el resto de ellos comienzan a atacarle también. Y aunque Ishiro no tiene realmente la mejor forma, todo lo que necesite es un buen golpe para enviarlos volando hacia atrás. Dejándolos fuera de combate. No tarda mucho en acabar con todos los matones. De vuelta a la línea de taxis, el asalariado agradece a Ishiro por haberle salvado la vida. Y este le responde que se alegra que esté bien. Mientras se aleja, empieza a escuchar de nuevo si hay algún problema en los alrededores. De repente escucha los gritos de una familia en el incendio de una casa. Averigua dónde está la casa y se preocupa por llegar demasiado tarde de nuevo, cuando recuerda que Shishigami de alguna manera se fue volando. Así que él debería ser capaz de hacerlo también. Intenta desesperadamente que funcione, hasta que empieza a cantar el tema de Astro Boy para sí mismo, abriendo su espalda, revelando los jets con los que sale volando. Al principio le cuesta controlar los jets, pero finalmente llega a la casa en llamas. Entra sacando al padre y a la abuela. El padre le da las gracias a lo que él dice que no hace falta. Luego les pide que por favor no mencionen nada de él a la policía ni a nadie más antes de marcharse. Una vez que Ishiro logra alejarse lo suficiente, se dice a sí mismo mientras llora que está muy feliz ya que pudo salvarlos a todos. En otro lugar, Shishigami convence a Andu para que venga a la escuela y deje de quedarse en su habitación todo el día, diciendo que lo protegerá. En la escuela los matones acaban descubriendo que Andu ha vuelto. Empiezan a intentar arrastrarlo a la azotea para golpearlo de nuevo. Cuando Shishigami interviene, les dice que dejen de hacerlo. Uno de ellos le dice a Shishigami que él también viene, poniéndole la mano en la cabeza. Shishigami le agarra la mano con mucha fuerza, obligándole a tirarse al suelo, diciéndole que se disculpe con Andu y que diga que no volverán a acercarse a él. El matón lo hace a regañadientes, para sorpresa de todos sus amigos. Ese mismo día, después de la escuela, Shishigami lleva a Andu a la azotea de la escuela, entregándole unos prismáticos y diciéndole que localice a los matones. Andu trata de localizarlos cuando de repente escucha unas detonaciones. En ese momento, se da cuenta de que Shishigami ha matado a los matones. Mientras caminan a casa, Shishigami explica sus habilidades completas. Le dice que puede intervenir en todos los servicios de mensajería de internet, controlar completamente todos los aparatos electrónicos y probablemente podría incluso enviar una bomba nuclear de Estados Unidos a China con facilidad si quisiera. Esa tarde, Andu le dice a Shishigami que ya no pueden ser amigos. No puede ser amigo de alguien que mata tan despreocupadamente y le dice que no se acerque a él nunca más. Shishigami no entiende muy bien por qué le molesta todo eso, pero accede a su petición y le dice que no vuelva a faltar a la escuela antes de marcharse. En otro lugar, en su camino a casa desde el trabajo, Ishiro pasa por delante de un gato con su cría en la calle. Esto le hace pensar que debería llevar a Hanako a dar un paseo cuando llegue a casa. En ese momento, oye que un coche detrás de él golpea algo. Preocupado, se da la vuelta y puede ver que uno de ellos ha sido atropellado. Inmediatamente corre e intenta ayudar, sin saber si sería más rápido volar o correr al veterinario más cercano. Entonces, intuye que puede hacer algo. Vuelve a colocar al gato en el suelo y comienza a curar las heridas del animal. Este abre los ojos y parece estar completamente bien antes de marcharse. Inmediatamente después de esto, se dirige a un hospital cercano y comienza a curar a todas las personas afectadas por el cáncer y otras condiciones que amenazan la vida. Pasan unos días y Ando sigue escuchando noticias sobre familias que mueren por lo que parecen ser heridas de bala, pero sin ninguna prueba de que se haya utilizado un arma. Llama a la policía, pero no se atreve a delatar a Shishigami. Trata de investigar sobre cómo se convirtió en la forma que es cuando lee una noticia sobre los milagros que han estado ocurriendo últimamente en todo Tokio, sobre pacientes con enfermedades graves que se han encontrado repentina e inexplicablemente curados. En ese momento, Ando recuerda cuando Shishigami le habló por primera vez de sus poderes. A Ando se había hecho un corte de papel que fue inmediatamente curado por Shishigami. Se pregunta si es él quien hace esto, salvando la vida de algunas personas mientras sigue matando a otras, pero concluye que eso no es algo que él haría. Entonces piensa que debe haber alguien más por ahí que tenga la capacidad de Shishigami, pero hace exactamente lo contrario y ayuda a la gente en lugar de hacer daño. Sin saber cómo podría averiguar si esa persona existe, recuerda cuando Shishigami le dijo que puede escuchar todo lo que dice todo el mundo a su alrededor, no importa lo silencioso que sea. Entonces empieza a gritar pidiendo ayuda por su habitación, diciendo que alguien va a matarlo y no pasa nada. De repente suena el timbre de la casa y oímos a un confundido Ishiro hablando con la madre de Ando, preguntando si están bien. Ando baja corriendo las escaleras y sale afuera y se asombra de que realmente haya otra persona como Shishigami. Le pregunta a Ishiro si está sin camiseta porque ha volado hasta ahí. Un confuso Ishiro le pregunta cómo lo sabía. Luego, Ando le invita a su habitación y le pregunta si es un cyborg. Ishiro se sorprende, pero Ando le dice que su amigo de la infancia es igual a él. Le pregunta a Ando si sabe lo que Shishigami ha estado haciendo y Ando admite que sí. Ishiro dice que lo que ha hecho es imperdonable y que tiene que encontrar la manera de detenerlo. Luego, Ando le pregunta sobre los milagros que ocurren en los hospitales de Tokio, preguntándole si eso es obra suya. Ishiro admite que sí y Ando piensa que es increíble. Lo llama a un superhéroe y empieza a llorar. A Ando le pide que por favor detenga a Shishigami y que le ayudará con todo lo que pueda. Ishiro admite que tal vez tenga que terminar matando a su amigo de la infancia. Y luego le pregunta a Ando si todavía quiere ayudar. Él responde diciendo que no es el mismo Shishigami con el que creció, que ahora solo es un monstruo. Ishiro admite que la principal razón por la que ha estado ayudando a la gente y salvando vidas es porque ha estado demasiado asustado para enfrentarse a la posibilidad de haberse convertido en una máquina monstruosa y sin alma. Ando le dice que es más humano que nadie y que estaría dispuesto a dar su vida para poder hacer cualquier cosa para ayudarle. Al día siguiente de camino a la escuela, una compañera de Shishigami, Shion Watanabe, se le acerca diciendo que le vio defender a Ando al otro día en clase, lo que le pareció muy bien, y le confiesa que siente algo por él. Más tarde, esa misma noche, mientras se va a la cama, la madre de Shishigami le dice que tiene que decirle algo. Ella le explica que fue al hospital ese mismo día, y después de algunas dudas, le dice que tiene cáncer de páncreas y que parece haberse extendido también en los pulmones. Le dice que solo le queda un mes de vida y que los médicos no pueden hacer nada. Le dice que cuando ella se vaya, él podrá ir a vivir con su padre y su familia, y que por favor no deje el instituto. Él la abraza llorando diciéndole que no la dejará morir. Lo que ella no sabe es que él lo dice de forma literal. Mientras tanto, Ando va con Ishiro a un depósito de chatarra vacío para ayudarle a perfeccionar sus habilidades de combate. Montan una pila de metal compactado para usarla como práctica de tiro. Excepto que Ishiro, como un hombre de verdad, solo sabe usar sus puños. Lleva un tiempo, pero Ando, recordándole las cosas que Shishigami le había contado sobre el funcionamiento de su cuerpo, consigue en que su brazo se convierta en todo un cañón, que tras disparar, convierte el metal compactado en un profundo cráter. A la mañana siguiente, Shishigami y su madre están viendo las noticias sobre el reciente asesinato de familias donde ella se pregunta, ¿Cómo puede alguien ser tan horrible? Diciendo que alguien así debería ser enviado directamente al infierno. Shishigami pregunta qué pasaría si fue él quien lo hizo, y ella dice que lo seguiría a la tumba. Más tarde en la escuela, Shishigami recibe una llamada telefónica de su madre. Este, al parecer, ahora solo utiliza su mano como un teléfono. Ella le dice que un milagro sucedió y ahora está libre de cáncer. Esa noche, Shishigami hace la promesa de que a partir de ahora va a dejar de matar a la gente. Cuando llega la mañana, suena el timbre de la casa, y su madre va a abrir. De repente, la policía enrumpe en la casa. Y así termina la primera parte de este resumen. Aquí en pantalla te dejo la parte 2. ¡Ve a verla ahora! Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!